Vení ñañito, cantemos esta zamba pa' nuestro tata Vete a Dominguito, con alma y corazón pa'l tata Florencio Desde que te fuiste, culpa de la muerte Quedó todo triste y una mala suerte Quedó todo triste y una mala suerte Tu fiel compañera, tu mujer mi madre Se fue por tu huella, por allá a buscarte Se fue por tu huella, por allá a buscarte Cadeciendo viven, hijos del silencio Porque tú te fuiste, mi tata Florencio Porque tú te fuiste, mi tata Florencio Cadeciendo viven, hijos del silencio Cadeciendo viven, hijos del silencio Con vinito y coca, nunca vi apuro Con vinito y coca, nunca vi apuro Cuando te recuerdo, te veo cantando Y se van al cielo, mis ojos llorando Y se van al cielo, mis ojos llorando Cadeciendo viven, hijos del silencio Porque tú te fuiste, mi tata Florencio Porque tú te fuiste, mi tata Florencio Cadeciendo viven, hijos del silencio